Bueno, continuamos desde el décimo encuentro nacional de monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. Ahora estamos con el ingeniero Fabio Prats, del servicio técnico de DuPont. Fabio, introdujiste un tema bastante interesante, que es el tema de manejo de Spodoptera. ¿Cuáles son los principales puntos que debemos tener en cuenta para manejar esta plaga? Bueno, conceptualmente, un poco lo que estuvimos repasando en la charla y en la disertación que me tocó, estuvimos viendo cuáles fueron los aspectos que vimos en el comportamiento de Spodoptera en la campaña pasada. Para esto estuvimos revisando un poco de información que había respecto de cómo es la variación en incidencia de acuerdo a las regiones donde la plaga afecta, cuál es la variación si uno se corre fecha de siembra y esa variación cómo te afecta en las diferentes regiones, aumentando la incidencia hacia el sur. Entonces, revisando un poco lo que había de información, sí lo contrastamos con lo que fue el comportamiento de la plaga el año pasado y realmente lo que vimos es que hubo un comportamiento que fue diferencial. En términos generales, lo que vimos fueron ambientes con alta incidencia de la plaga, con poblaciones muy altas, realmente con daños que fueron importantes en términos de severidad en muchos ambientes y fundamentalmente otro de los puntos que también nos llamó la atención es cómo estuvo la plaga desde estadios vegetativos hasta reproductivos avanzados. Ese fue un contexto en el cual el año pasado la campaña se llevó adelante con presión en todo lo que es fecha de siembras tardías, fechas de diciembre y enero, donde las condiciones justamente para espodópteras son más favorables. Y bueno, de lo que salió como importante de tener en cuenta, digamos, hay tecnologías de proceso que tienen que ver con el monitoreo, con prestar atención qué viene pasando en mi cultivo, y no solamente en mi cultivo, sino en la región y en el área donde estoy trabajando, a ver si la plaga está teniendo evolución, digamos, si las condiciones de presión vienen creciendo, entonces el monitoreo temprano es una herramienta que nos va a estar brindando información para poder atacarlo antes y poder seguir desde el inicio del cultivo, ese es uno de los puntos, después interpretar cuál es la necesidad que tengo en función del momento de ataque, tengo el cultivo más chico, en ataques más tempranos, con menos cantidad de hojas, o si el ataque es más tardío, digamos, la oportunidad de seleccionar un producto, digamos, que me dé lo que yo estoy buscando de acuerdo al ataque y al momento, creemos que también es muy importante, y en esto sí estuvimos charlando sobre el posicionamiento de nuestro producto de coraje en el manejo de espodóptera, y tiene que ver con hacer las aplicaciones en momentos donde ya empezamos a tener una mayor cantidad de biomasa, y mayor cantidad de hojas a proteger, y estamos hablando de una ventana de aplicación que va a partir de B6 hasta la finalización del periodo vegetativo, entonces de esa forma estamos justamente teniendo la posibilidad de obtener el mayor valor que nos puede estar entregando coraje en función de los atributos, digamos, que particularmente están los cuatro juntos trabajando, ingresando rápido a la hoja, su efecto traslaminar, y su alta sistemia es lo que nos permite protección por más hojas, con más hojas y por más tiempo. Ahora, ya lo que tiene que ver con control químico, vos hablabas de una tecnología de procesos, ¿cuáles son quizás las recomendaciones, más allá de lo que tiene que ver, bueno, hablabas de la fecha de siembra, del manejo del cultivo para actuar quizás más preventivamente? Es que lo tenés que mirar como sistema, digamos, cuando uno mira el cultivo, programa, planifica, este es uno de los puntos que vamos a reforzar siempre, la variabilidad que vos tenés en las regiones en función de la presión y el potencial de problema que tenés con la plaga, eso te obliga, sí o sí, a estar mirándolo de antemano, cuál va a ser tu planificación respecto de, no solamente la fecha de siembra, sino la tecnología, y tu programa de monitoreo, el uso de trampas, la información que voy a tener, digo, es un conjunto de herramientas que uno puede estar disponiendo, y que tiene que ver con procesos y tiene que ver con insumos, calidades de aplicación fundamental, en muchos casos definen la eficacia de los tratamientos, independientemente del producto, por cuestiones ambientales, por cuestiones de tamaño del cultivo en el momento en el cual voy a ingresar, tengo que hacer alguna regulación distinta, todo debería estar apuntado a lograr el objetivo llegando al blanco, es muy distinto una aplicación, por ejemplo, a las 12 del mediodía, con alta temperatura, baja humedad relativa, en un cultivo que tiene 12 hojas, muy diferente a una condición similar ambiental, pero con tres hojas, en fin, digamos, hay una serie de cosas que se implica, digamos, el manejo integral de todas las herramientas que disponemos. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias a vos.